Buenas gente, aquí estamos en un capítulo más hecho de Tales of Berserias, y aprendo a hablar también, porque lo estoy dando a continuación del capítulo anterior, y como ya dije, estoy hecho mierdas hoy, pero en muchos sentidos, no solo en uno, en muchos, o sea que va a ser esto, maravilloso. Ya como sea en el capítulo anterior, conocimos, o descubrimos, un poco más sobre el pastel, sobre las siete cabezas de Inominado, o la octava que es la principal, que tenemos que buscar los pulsos terrestres, que probablemente uno de esos esté en el templo, en el antiguo templo de Amenok, porque ahora lo tienen los de la abadía, y que hay una posible relación bastante, que ya veremos a ver, entre Inominad y Velvet, porque ya digo, Velvet, no sé si os acordáis, o si lo habéis visto en el capítulo anterior, básicamente, que Artorius al principio del juego nos dijo Therion, que son precisamente lo que acabamos de descubrir, que son las cabezas estas que comen, que se comen a la malicia para alimentar a Inominad, ya veremos a ver que relación tiene todo esto, o sea, como sea, vamos a continuar, que luego me enrollo un huevo y no hacemos nada, si queréis saber de que estoy hablando, coño, veis los capítulos, que queréis saber, los capítulos salteados, o sea, que eso no tiene sentido ninguno, ve las cosas bien, que esto tiene una historia, tiene su principio, su desarrollo, su final, y nos perdemos partes, y luego queremos enterarnos de que va la cosa, caca, vamos a ver. —¡Mierda, la verdad! ¡Velvet! ¡Velvet aquíトraudin, simplemente! ¡Belvet aquí! ¡Nos vemos luego de que volveremos a Burt! ¡B Tulip! No en cuenta, las dos cosas hay que esc boats. ¡Velvet ha estado challenged a Burt! ¡Velvet aquí których izospanada, Helmed aquí'tнес! ¿Qué es lo que se llama? No, no es el ocamín. El Elenoa es el Carbón. El velvete es el Hamanori y el Kasumi Hiziki Udon. No soy muy tan difícil, pero... Sí, lo he entendido. ¡Uhu! Lo han entendido. No hay ninguna diferencia entre los dos. De ese sentido, no es una cosa que no es bueno. Pero... ¡Ellenoa! Son muy de concertos, ¿sí? Si le gusta la polvo de Diana, ¿vale? ¡Es un buen . Y un poco más famosos. El Gobierno tiene un encuentro un poco de agua muy fresca, pero... Veloven me ayudó a curar. El Gobierno era para rescatar a sus derechos. Veloven era para su casa de la tienda de la fiesta. Vosotros eres por eso, ¿eh? E. ¿Pero qué le hablemos de ver la historia del que el otro para un pequeño amor? Elenoa y la verdad con la palabra en un lugar que no tiene que ser el otro. El Bello a la misma persona entienden a mi pero la vez, el Bello a la misma que el otro. E. De nada, esa persona es esta de las cosas que te preocupan. Pero, eso sí me pareció en un lugar que has hecho. Yuka... ¡Vivo! No tengo que dejarme que no te quejas de él. Si no no te hablas de él, no te lo quejas. No te lo quejas de él. No te lo quejas de él. ¡No te lo quejas de él! ¡Bien! Nosotros también somos desmanteles. El otro tiene su que y su como, pero vosotros dos si que sois opuestos, vamos, la inocencia y la perdición, ¿sabes? Por favor, a ver, esta piedra que se puede empujar así de una patada así, patada de mala leche, no lo tiene que pintar, ¿no? No, no mucho, a ver, aquí tenemos como dos caminos, que es, que raro se ve esta zona, de verdad, por aquí arriba, bueno, por momento vamos a matar al pulpo, le voy a dar la del pulpo, ¡jajajaja! Vamos así, y me paso por los cojones, todo por los cojones. ¡Pero tú salgas de la guerra! ¡Miren, el muro que ya está! ¡Suscríbete a muchas gracias! ¡Pero tú salgas para la guerra! ¡No salgas a la guerra! Si, no te has dadoựa... Alguien digamos que me toque para que que sea maravilloso. ¡Los amigos! ¡No pones a la guerra! ¡Los amigos de Ovechus! ¡¿Como alguno de esto que estoy? ¡No perdonadito! ¡Pero yo lo he dejado en unborrador! Es que como me quitan los personajes, me lo devuelven, como les sale el culo, pues pasa lo que pasa. Pero yo juraría que lo tenía así, ¿verdad? Que tenía el niño puesto. No sé, vamos a suponer que sí. Eh, a ver, tú, se me lo apoyas, tú. Eh, nada, anfib... ¡Uy, que se me repita la comida! Solo faltaba eso ya. Pero, por favor, ¿cuántas cosas me van a pasar más hoy grabando? A ver, nada de anfibol y feldespato. Pues supongo que anfibolo empezaron. Me faltan las de... Las de... En realidad están nueve, macho, de verdad. Voy a tener que farmear esta zona en algún momento dado. Porque supongo que esta zona me hará la de raíz a nueve, ¿no? Digo yo. Es que me estoy saltando aquí cosas. Ya digo, me tiene muy loco esta zona de la playa y tal, ¿eh? Pero es muy loco. A ver. O sea, le damos aquí vueltas como un tonto. Y, y, y ya. Pues tampoco te creas tú que hemos sacado así más que de brío de mierda. Nada, pues venga, a ver. Vamos para acá. Continuemos por aquí, allá, para arriba. Hay serpientes que antes no estaban, eso me molesta un poco. Y estas que me molestan aún más, pero. Hacemos así, voy a por los pulpos, que se me dan mejor. Y ya si eso, los NPCs estos ya se encargarán de, ¿eh? Ya se encargarán de los magos. Ok, bueno, ahora los tengo aquí un poco a huevo. Vamos a hacer un poco... Vamos a ir a por ellos un poco. Vamos a matar al puñetero pulpo y hambre, muérete ya hambre pesado. Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú tan bonita a la era verdadera ping pong fuera? Tú te vas y tú también te vas. Pues yo otra. A tu casa, muérete ya hambre. Muérete ya hambre. Hombre, hombre, eso está feo. Está feo. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué vivir de más? Está feo, hombre. Está feo. ¿Y tú, serpiente? A ver, hay que me pide porque no tengo ganas de... Debilidad, tierra, resistencia, fuego. Dime que con esto de aquí me sirve. Tierra, bueno, tierra, fuego, pero es apodo. Y esto, sí, bueno, sí, me sirve, me sirve lo de las... Esto me sirve. De puta madre. Las serpientes, bueno, tienen la cosa esta como los pájaros. De, bueno, los pollos esos, ¿no? De paro de que en un momento tonto te pueden pegar una hostia, te aturten y ya está. Y ya está, el picotazo, ¿no? Pero en general tampoco son muy de costar. Lo único eso, que son apodos y las técnicas contra apodos de The Velvet. Ya sabéis que no me matan especialmente. Pero bueno, bueno, no es tan mal en general. A ver, vamos por aquí un cofre. Vamos, vamos a ver. El orillo. Puedo probar. El orillo de Melokatown. Es el orillo de Melokatown. No hay más nadas. ¿Cuál con las nadas, macho? Que esas que sois, que esas que sois. De verdad. Sois muy... Psssas, de verdad. Vamos a ver. Uy, más enemigos diferentes. Ya, estamos queriendo ya meter muchos enemigos diferentes. Ya no me está gustando el rollo que os traéis. Con debilidad a tierra. Puede que me sirva un poco lo que tengo puesto. Porque esto es de tierra. Esto es de tierra y no debería molestar. Bueno, más o menos me sirve también. No es lo más mejor del mundo quizá, pero... Y ya está. Y así es como matan a un... A alguien de... De... ¡Pam, pam, pam! ¡Fuera! No lo he visto yo muy claro lo que ha pasado ahí. ¿Vale? Pero bien. Vamos a suponer que no ha pasado nada. Es que esto, estas técnicas para matar a pájaros, uff... Además, matar a pájaros con técnica de tierra, hostias, han ido a hacer daño, eh. O sea, meter pájaros con debilidad de tierra. O nada, aturdío. Me pegan 50 pájaros, pues ahí lo tienes. Ahora digo, meter a pájaros con debilidad de tierra es muy de hacer daño. Siempre con cariño, eh. Nada, que no. Y me como el combo entero. Estoy machacándole la mano y me como el combo entero hasta que no terminen los dos de hacérmelo. Hasta que mal se me están dando los pájaros en este juego, de verdad, eh. Pero mal, mal. Cuéntate, 42. Historias secretas. Es mejor que esta información no permanezca en secreto. No se puede enseñar estos papeles a nadie. Oh, bueno. Supongo que sea la de rareza 9. Sé, efectivamente. Vale, bien. Adiós, esto me soltarán cosas de las razas que yo quiero. Pero así, ya digo, uff. Que mal se me ha dado esta zona con los pájaros. Que poquito me gusta. Dicho lo cual, voy a cambiar de objetivo. Y así ya, lo de siempre. Ya se encargarán nosotros de... No tengo almas, así que encima me voy a comer una mierda. ¡A ver! ¡Ahí te he visto! ¡No! ¡No te lo he visto! Vamos haciendo... Pero... ¿Te creías tú? No, no te hemos pasado. Es una cosa que estás necesaria. Pero no hay danos. Hum... y ya, a ver, uff, piscina de ha regresado, qué maravilla cuida falsa, no sé qué, me da igual, me da igual, no sé si, dale, dale, hay fruto, a ver, te vamos a investigar primero así un poco el grosso, es decir, por aquí a ver, vamos a matar pájaros, matar pájaros, pájaro ¡pájaro! esta es la temística, ya no me acuerdo, hostia como estoy hoy macho bueno, es igual, ya, para lo que me queda, ya he utilizado ella, en el siguiente combate y eso tal y si eso, si eso ya tal, agascarla, madre mía, qué empanamiento, no tendría que grabar hoy si yo mismo me lo he dicho a mí mismo, que no tendría que grabar hoy pero soy idiota, perdido ay, por dios, vamos a dar la vuelta por aquí, brillito, no, por aquí ahí está el coral, ahí está el coral primero vamos a hacer limpieza un poco por aquí pero a ti te he saltado antes, que puta me da憋me con mi mi me da ni no 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 Puedo dirlo, ¡Solga tuyora! ¡No te ven eso! ¡Losotros estamos en la delitado, que ha de cambiar el dinero! ¡No voy, que te reventes! ¡No, si, no es el sonido. ¡Gracias! ¡No, si, despues! ¡Gracias! ¡No te ven! ¡Solga tuyo! ¡Dale, eres un monstruo! ¡No es un monstruo! ¡Dale! con dos Nagas, ufff, esta me da, nivel 48 es mucho nivel de diferencia, lo vamos a probar un poco, pero si veo qué tal, lo dejamos, huyo, es que nivel 48 es mucha diferencia, debilidad contra tierra, agua, blindado, alado, tierra, agua, vamos a tirar más que nada por el blindado y alado, porque tierra y agua pues no me convence encontrar mucho volador, a ver, alado, el lanzar a la galondrina, fijo, pero fijo, no está, el lanzar a la galondrina, alado, esperate, era, si idiota, acabo de leer, pero soy idiota, no, resistencia a viento, entonces viento no puedo ponerme, agua, o sea, que no puedo ponerme el lanzar a la galondrina, muy bien, el otro que tengo de alado, que es también de viento, ¿verdad que sí? dime que el otro que tengo de, efectivamente, es de viento, con lo cual tampoco me lo puedo poner, pues venga, todo por culo la parte de alado, a ver, blindado, blindado es tierra, bueno, que más blindado, no tengo contra blindado, vamos a empezar desde el principio, creo que nada más, no suena, esto es el bestia megasónica, creo que me he puesto ya, y ya está, el otro es demonio, que no tengo nada aún, pues diría que solo tengo esto, así a priori, con blindado, el alado lo he descartado, y me queda tierra y agua, pues vamos a seguir poniendo tierra, que con todo un bicho volador, madre mía, es que no me acordás tan bien, me saca 200 niveles y encima voy a ir con técnicas que van como el culo, bien, de puta madre, da una patada y luego le envío hasta el cielo, otra patada, pues venga esto, ¿por qué no? ¿por qué no? le enviamos a hacer una patada, así no tiene que levantar el vuelo, ya lo levanto yo, esta es la de lo de antes, ¿dónde está? aquí, espérate, el dragon planeador me puede ir bien, espérate, el dragon planeador, espérate, el dragon planeador, tiene defensa viento, pero no, el dragon planeador me gusta, espérate, ¿dónde está? para empezar, el dragon planeador me gusta, con mi avalancha, aquí me pongo la embestida megasónica, ¿no? que es de blindado, esto es de tierra, aquí me puedo poner la embestida, la embestida me la pongo aquí, no, no estamos poniendo apenas tiempo, aquí ya el colmillo de su madre la calma, asalto a la escoria, que es de tierra, y aquí pues yo que sé, me pongo una, un gorro de loca, es que va a la tela, a ver, y, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿el cifo de sombra? no, ¿dónde está el otro? lo que me he puesto antes, espina desgarradora era, no, que se lo que era, me da igual, eh, ataca una cuchilla a bota, la dirección depende de la configuración de los botones, o sea que eso, cuando hace el cojones, eso es más rara, a ver, eh, porque sea lo que Dios quiera, venga va, me acaba de quitar, quiero decir, 1500 de vida, así en un momento, como me lo he imaginado, como me lo he imaginado, como me lo he imaginado, porque me lo he imaginado, porque me lo he decidido, ya está. es que, es que me ha reventado, y no he empezado el combate, o me lo he aparecido solo, a ver, eh, objetos, es que no, 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 no ha sido un buen principio, como me hago otra de estas, ya digo, huyo y fuera, me, me, me saca 15 niveles, como que no me gusta el lo yo que se trae. Se te un woman es un grande amigo, yo lo hephant, y la voz no, no me gusta que se le pague, ¿ ke seriously? Oh sí, menie deonia aquí está, coja bajo la voz, yo lo he visto, que me he MC, y la voz me gustaba solitario... La voz no fue extra que Se te un instantá히 отвane o que se le pague. Aquí est Francis 듯i, concussion y ciudad II que he conseguido a la fumar, y cada vez más que se te romp Don, me queda un exceso que estaba fuera por terrible. Se te lo que destrozos de la vida, eh, porque, por ver, si tienes que intactas y station II que 10 gods皇itas se ha cambiado al cuerpo de todas, pero nada digo, piensan que no, no es tu og beneficiaries, nunca pasa nada, por detrás para la gente, sí que la tendrán que avanza. a pegarle a tu padre que te parece no me ha pegado tú es que no me jodas y no está ni a media barra sabe lo que quiero decir no está ni a puta media barra colega flipante me ha matado al joder la botella de la vida a ver bicho es que me he matado una hostia o sea es que no puedo hacer nada colega es que es humillante claro que me he matado una puñetera hostia es que es lamentable a ver no sé qué está haciendo pero no me gusta un pelo es que la naga por ahí dando por el culo tampoco te harás tu querida mucho y aquí es el metallbov y me pido a tu padre le vas a pegar Está medio muerto ya, hombre. ¿Serás que no tengo almas como para...? Necesito almas para poder seguir machacándole. Me han matado a esta enano, colega, o enano, deja de morirte ya, coño. Aquí hay almas, aquí hay almas. ¡No! ¡No me las quites, enano! ¡Hijo de puta! ¡Paso te reíbo! ¡Así me pagas! ¡Ingrato! ¡Foder con las nagas de atrás, coño! ¡Nada! ¡Y no voy a poder alcanzar al...! ¡Nada! ¡Y es que no lo puedo alcanzar! ¡Déjame pegarte! ¡Pesado! ¡Nada! ¡A ti quieto que te pegue! ¡Míralo! ¡Es que te lo juro, no se puede! ¡No te voy a pillar esto! ¡Bien! ¡Ahora te he enganchado! ¡Perro! ¡Venga, a saco, a saco! ¡A reventar, a reventar! ¡Me da igual, me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual tu vida! ¡Ah, hombre! ¡Que te quiero enchufar ya el último que... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, nada, estoy dando por culo! ¡Te voy a reventar cuando estés quieto, perra! ¡Que fue la guerra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ganjame pegaste! ¡Nada! ¡Ganjame pegaste! ¡Nada! ¡Ganjame pegaste! ¡Nada! ¡Ganjame pegaste! ¡Ganjame pegaste! ¡Ganjame pegaste! ¡Hacé la guerra! ¡Es que nada! ¡Si no hay nada! ¡Se aconera mas! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Mensate! ¡Y aún me han dado rango 2 y pico, que es bastante lamentable en general! ¡Pero aún me han dado rango 2 y pico teniendo en cuenta las veces que he muerto! no te quiero contar, fíjate, por favor, es que me sacaba 15 niveles y me mataba de una, hostia tío, es que no lo tenía que haber hecho, no lo voy a engañar, talisman anti-ventitud, efecto de ventilación reducida en un 40%, muy bien y necesita organizadora, aumenta la tasa de aparición en un 1% cuando, la tasa de aparición de qué, de objetos o de qué, vamos a suponer que es de objetos, cuando se llevan menos de 100 objetos de equipo en el modo edificio superior, hostia, pues está jodida la cosa entonces, vamos a pillar aquí mandanga, estoy por ir a, bueno, ahora iré, quiero acabar de investigar esta zona al menos, digo, estoy por ir un poquito al pueblo y comprar, mamá, qué coño, voy a hacerlo, pero es que, uff, espérate, la haré, la haré, la haré entre, entre, como que, llevamos 22 minutos, entre capítulo y capítulo la haré, vale, ya está, no tiene más, es que no quiero perder tiempo de volver y que se hagan todos los enemigos de nuevo, ¿sabes? A ver, vamos a ver, si voy por aquí, y por aquí, que es lo que ocurre, lo que ocurre es que la zona esta es pequeñita y se acaba, y estoy viendo un jefe de código rojo adelante, Bueno, también, más también, el jefe de código rojo se va a quedar para el siguiente capítulo, así, tal cual lo digo, tal cual lo cuento, porque yo ya, después del rival terrible este, como cojones se llame, yo no tengo cuerpo, no tengo cuerpo ya, no tengo chichipas farolillos, no tengo cuerpo para nada 15 niveles, es que no sé para qué me meto con él, si es que, el problema es que, ahora ya me puede salir con esa, bueno, ya podía salir con esa, pero ahora sé que está, ahora ya es, eh, eh, moralmente, no, mentalmente, me debilita, no, porque digo, ahora he comenzado a hacer canciones, o sea, que ya te digo yo que en la siguiente voy a huir, porque si ahora ha salido con el 49, la siguiente, aunque en el nivel me ha salido, con el 50 y pico, ya, ya, eso es brutal, De todas formas, como digo siempre, poder, poder, he podido con él, el combate ha sido lamentable, tan es verdad que me he matado de una hostia, tal cual lo digo una cosa, tal cual lo digo la otra, el combate ha sido lamentable, también porque me he reventado de una hostia, pero he podido con él, y ya, por cierto, a todo esto, el tío hasta subió cosas, y me estoy pasando por los cojones, rareza 8 ya la tienes subido, esta que te ha subido también, pues lo siguiente es subir rareza 9, hay cosas por aquí, sí, este por aquí, este por aquí, este por aquí, este mismo va, tú como vas de subir cosas, lo digo por ir cambiándote ya también, porque este tenía lo de revivir, y me gusta, me gustaría ponérmelo, alguien que vaya bien, que ya esté bastante bien subido, parte de mí, por supuesto, aquí tienes aún un par de cosas que subir, un par de cosas por aquí, un par de cosas por subir también por aquí, tú como subas con esto tienes aquí varias cosas por subir, al niño no me lo puedo quitar, pero este no te digo yo de no ponérmelo, pero este no me acuerdo de que va a estar tan frío el que ya lo tiene subido, no se ha puesto el defensa de espanto, que lo tiene por subir, que cojones, aquí perdiendo el tiempo como un tonto, pues, ya veremos, a ver, ya me ha parecido que tú esto lo tenías subido, vale, que no, hay que ir mirando de vez en cuando, porque si no, si no nos comemos una mierda, a ver, que si, que si, dale, dale fuerte papi, tú dale fuerte papi, pues aquí vamos a ir para el norte, así, como lo cuento, o lo digo, como lo digo, lo cuento, y ya, ya digo, y, dejaré la zona siguiente limpia, uy, ah, es un pulpo, digo, coño, me voy a dar una embolia, digo, no entiendo que eres, ya digo, dejaré la zona siguiente limpia, para dejarlo al lado del, del jefe este de código rojo, y el siguiente capítulo, lo que haré, es volver para atrás, compraré, venderé, eeeem, y, guardaré, vale, para dejarlo preparado para, el propio, jefe de código rojo en sí, y su nivel, muy bien, ya digo, me estoy empezando a notar eso, que me faltan un nivel y yo dos, más que, no, 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 porque me falte, porque creo que estoy viendo más o menos bien, sino por el hecho de la experiencia que me dan, cuando estoy jugando, ya lo he dicho muchas veces, cuando estoy jugando a un nivel, tan difícil, en este juego lo que hace es bajar la experiencia, si aún así, me está costando poco subir de nivel, es porque tengo que ir un poco retrasadete, según como, así que, ya digo, cuando encuentro un sitio bueno, incluso en la playa, y, a lo mejor lo hago, entre capítulo y capítulo, ¿qué me decís que no? ¿qué me decís que no? ¿qué me decís que no? Ojo, entre capítulo y capítulo, hago un poquito de farming, así lo cuento, así lo cuento, así lo digo, y ya está, pero lo exigiré en la otra playa, porque esta no me gusta, no me gusta, fuera, fuera, y, ah, está por culo, ¿cómo coño hemos acabado tan mal? a ver, le llego por aquí, y ya a la siguiente zona, que llevamos 27 minutos, venga, podemos un poquito más, ya digo, quiero dejarlo al lado del jefe cojo rojo, para empezar con eso, el siguiente capítulo, así que, vamos al turon, turonazo, al turonazo, limpieza de nagas a domicilio, señora, tío, usted estoy infestado, no me cuida usted bien las cañerías, a ver, hasta aguantan las cabronas, como su puta madre, para ser medio magas, madre las parió, la de las hostias que tengo que darle, para reventarlas, encima me la quita el perro, pero si puede ser más mala persona, la dejo medio muerta, cuando le falta un golpe, viene el otro, oye, que no te ha ido tanto el combate, pero ya es eso, ahora vengo y te la remato yo, o sea, cabrón, se puede ser más mala persona, que no te ha ido tanto el combate, pero que vengo, que eres, mala persona, afuera, ahora, ¡Aguanta! ¡Segu! 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 A ver... ¡Ha comido... Siguiente... ¡Segu! 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 Madre mía, Madre mía, me han dicho que no hay espigua apenas. Y se ha escapado por el lateral. El Penko, o la Penka, ¿no? Es una serpiente. Están todos a punto de subir. Y es lo que digo yo, que decían es que en esta zona no me dan buena experiencia. Cuando no debería ser así. No tengo infernado. No, pero no ya no puedes pedirle, que sea como aquí hay. Esa es la zona de la zona de la zona que tiene que ir a la zona. No tendrá a ser más grande Lord, no tendrá que ir a la zona de la zona. Pero lo demás es que el Penko no le ha hecho, ni esté más grande. Ciertamente, no hay espigua ni a cualquier cosa que pasa con esa zona. Los Penko no van a bajar a la zona de la zona de suagería. ¡Gracias! ¡Claro! No te salveré. ¡Claro, tú! ¡Claro! ¡Oscarvos de la zona de la zona de la zona de la zona! ¡Oh! Joder, el pajarito de los cojones... ¡Ay pajaruelo, pajaruelo! En un momento que se ha pausado el juego solo, me lo ha parecido... Estoy empezando a ver cosas muy raras... Ha parecido ver por un milisegundo la pausa, pero ha sido muy bien... Me estaba viendo loco este juego... Es hoy, yo creo que grabaré este capítulo... Y ya si eso, mañana grabaré más... Porque estoy hoy... No estoy, no estoy... Hoy no estoy, que voy a estar hoy... ¡Hoy va! Mira, Kraken... Ya tenía que salir Kraken de turno... Bueno, pues en el siguiente capítulo he dejado todo esto limpio... Vamos a hacer una revisión así... Rápida... Pero diría que no... No he visto ningún cofre... Ni nada, ni nada... Voy a aumentar esta zona, la verdad... Este cacho de zona... Pues si, no hay nada... Es triste... Pues bueno... Voy a ir un momento al lado del Kraken... Para quedarme ahí... A ver... Pues ya digo, me voy a quedar por aquí... Vale, voy a ponerle pausa... Y ya digo... Y entre este capítulo y el siguiente... Para empezar, que no sé si seguiré grabando hoy... Ya sabéis ahora que a lo mejor el siguiente ya grabo el siguiente día... Cuando toque... Eso entre comillas tampoco igual... Porque tampoco va de ahí... Y lo que sí que voy a hacer... Ya sabéis ahora... Es volver para atrás... Comprar botellas de la vida... Y comerciar un poco... Y seguramente me iré a la otra playa... A hacer un poquito de farming... Vale... Por lo que dije yo... De que llevo dos o tres equipaciones... Ya lo habéis visto... Llevo como dos o tres equipaciones... Así como extra que no tal... Pues ya digo... Aprovecharé seguramente... Para hacer un poquito de... De farmeo... Lo de siempre... Un nivelito dos... Más que nada... No por los niveles... Sino por... Por la equipación... Y luego en el siguiente capítulo... Pues me volveréis a ver otra vez... Aquí al lado del Kraken... O sea que vosotros no me habré movido... Pero bueno ya sí... Y le calentaremos el hocico... Bueno el hocico... Lo que tenga el bicho este... Le calentaremos la... Boca esa que yo que sé... Que tienen los calamares... Me da igual... Le calentaremos lo que tenga... Y ya está... Así que nada... Hasta el siguiente capítulo... Adiós...